Yoda es uno de los personajes más emblemáticos de la saga de Star Wars. Detrás de su apariencia casi indefensa, se escondía uno de los Jedi más importantes del universo. La primera vez que lo vimos fue durante unos pocos minutos en el Imperio Contraataca, la película de 1980. Y el personaje fue un éxito tan grande que aparecería en otras entregas y hasta en series animadas. Pero su aparición estuvo muy cerca de ser cancelada. Y esto fue debido a la dificultad de crear el personaje por primera vez. Es por eso que hoy vamos a conocer cómo se hizo Yoda. Star Wars A New Hope había sido un éxito impresionante en taquilla. Y las ganancias le permitían y casi que obligaban a George Lucas a continuar con el proyecto e ir por una parte 2. Es por eso que Lucas Finns financia completamente esta película. Y George decide dar un paso al costado como director y casi como guionista. Él había escrito los borradores de lo que quería ver en el film. Pero enseguida llamó a Larry Kasdan para que continuara con los guiones. En esos guiones estaba la primera aparición de Yoda. Durante las grabaciones del episodio 4, Lucas había decidido cambiar el destino de Obi-Wan. Y decidió que el Jedi tenía que morir durante esta película. Pero ahora le presentaba un problema. Ya que Luke no tenía un maestro que lo guiara. Es por eso que debía crear uno desde cero. Y Yoda fue la respuesta. El personaje iba a ser el maestro del maestro. El Jedi supremo por así decirlo. Y lo divertido era que nunca pudiese parecerlo por su apariencia. De modo que George impuso que fuese una mezcla entre un ñomo y un duende. Él quería basarse en cuentos mitológicos. Donde un hombre encuentra a una criatura prácticamente insignificante. Y resulta ser un hechicero experto. Es por eso que envió a Joey Johnson a trabajar en ideas para la apariencia de Yoda. Y así tener una referencia para poder escribir mejor sobre su historia. De todos los modelos, ninguno gustaba a Irving Kastner, el director del film. Fue por eso que llamó a Stuart Freeborn, un experto en maquillaje. Y este pidió una semana para poder resolver todos estos problemas. Resultó ser un escultor. Y a la semana apareció con la cabeza de lo que sería el Yoda que todos conocemos. Y para varios, este modelo sería casi como un autorretrato. Fue aprobado ese diseño y el director le pidió a Stuart que también confeccionara una marioneta. Para ver cómo podía moverse el personaje por el set. Cosa que terminó gustando y ordenando rápidamente que confeccionaran un animatronic. Para así facilitar la aparición del personaje. Todos se pusieron a trabajar fuertemente en este prototipo. Que claramente era bastante transgresor para la época. Pero como todo elemento nuevo termina siendo bastante difícil. Y la cantidad de fallas que tenía el robot retrasaban muchísimo el inicio de las grabaciones. Fue por eso que apostó a la creación original. Y se eligió filmarlo con una marioneta mejor desarrollada. Se dio la casualidad que en el estudio que recrearon Dagoba, el planeta donde vivía Yoda. También se grababan los Muppets. Fue por eso que contrataron a Jim Henson y su equipo. Quienes eran los creadores de la serie infantil. Pero esta vez para hacerse cargo de los movimientos del Jedi. Para manejar la marioneta se necesitaban de cuatro personas. Uno era el titiritero principal que le daba los movimientos generales al cuerpo, boca y mano izquierda. Otro, un ayudante que manejaba la mano derecha. Y dos personas más que mediante controles se encargaban de darle movimiento al rostro. Uno de los ojos y párpados. Y otro de las orejas. El decorado estaba un metro y medio por encima del suelo. Ya que Frank Oz, el encargado de manejar a Yoda, necesitaba posicionarse bajo el escenario para manipular sacando su brazo. A través de orificios estratégicamente colocados por el set. Uno de los mayores problemas que se daba entre los encargados de darle movimiento a Yoda era poder coordinar. Debido a los movimientos tan lentos que tenía el personaje, sucedía muchas veces que alguien movía una parte del cuerpo antes que otro. Y el resultado no se terminaba viendo orgánico. Pero también había problemas con Mark Hamill, quien compartía las escenas con la marioneta. Muchas veces Frank Oz no llegaba a escuchar con claridad a Hamill debido a todo el decorado que tenía por encima. Así que se optó por ponerles audífonos a cada uno, para que se pueda oír entre ellos y así repetir la escena hasta aprenderla de memoria. Y luego poder grabarla sin esos audífonos. Así que todo esto ralentizaba muchísimo el proceso de filmación. Y claramente terminaba costando millones más a George Lucas, quien era el encargado de pagar absolutamente todo. Finalmente se terminarían de filmar las escenas, y meses después la película vería la luz y nuevamente sería un enorme éxito. Donde se destacaba la gran revolución. Yoda. El personaje fue amado por todos, y eso le aseguró la aparición en la próxima entrega. Pero no sería la última del personaje en una película bajo el ala de George Lucas. Porque en 1999 lo volveríamos a ver en el episodio 1. Luego, nuevamente, se optó por respetar el estilo de la marioneta del personaje. Aunque con algunos cambios en su estructura, que lo harían verse más joven. Cosa que a algunos no le gustó. Frank Oz volvió a ser el encargado de utilizar la marioneta. Pero esta vez debido a los avances tecnológicos, él solo podría mover al muñeco sin asistentes. Aunque esos no serían los únicos avances que sorprenderían a Frank. Porque pudo ver las primeras apariciones del CGI. Y hasta bromeó que luego de esta película no lo necesitarían más. Y estaba en lo cierto. Porque el personaje volvería a sufrir un cambio muy importante para el episodio 2. Yoda iba a necesitar participar en escenas mucho más fuertes e incluso en varias batallas. Así que se optó por utilizar la tecnología que revolucionaría por completo la franquicia. El CGI. Durante esta película, prácticamente todas las criaturas fueron confeccionadas a través de imágenes generadas por computadora. Y el pequeño Jedi no iba a ser la excepción. Así que hubo todo un equipo especial que se encargo de estudiar los movimientos y expresiones del personaje durante las películas anteriores. Y así, poder crear una imagen que sea fiel a lo visto anteriormente. Fue una decisión polémica y no todos lo aceptaron. Algunos, y me incluyo, realmente amaban el espíritu que tenía el modelo original. Por eso festejamos cuando muchísimos años después, volvimos a ver el personaje en el episodio 8, The Last Jedi. En la que Luke se reencuentra con su maestro. Y el personaje volvió a aparecer con el estilo convencional. Decisión que hasta hizo emocionar al gran Mark Hamill. Y así fue, como se hizo Yoda a lo largo de sus apariciones en las películas. Si te gustó, no olvides de ver todos los otros videos de esta sección. Y por supuesto, suscribirte al canal. Muchas gracias por haber visto el video. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.